bienvenidos bienvenidos a este primer bueno se podría decir que es un que nos tocó que van a estar viéndome a mí pero es con todos los suscriptores del evento de un K de mil mil suscriptores en facebook valga la redundancia y aquí pueden leer todos a la grabación todos los suscriptores vamos en contra de lidian serp maldita patria acid stoner y little perp que si no mal recuerdo es jessica lana y empecé mal con la gun plan que raro está quebrando mi madre porque no me dices yo no voy a pegar la madrid en mi vida un yazo tof con los que me gustan los yazos vienen que son bien divertidos ahí viene ahí viene ahí viene no me esperabas tú no 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 si que yo qué no odio los diosos mi dios que no soy bueno con este cabrón hijo de la puta madre, ya me quebraron este va a ser hasta maestría 6, a veces no me lo pone vamos, vamos, vamos ya estoy buscando el peón ya no espero la madre nooo mierga muy poderoso muy poderoso ya me quedo mi madre porque hay a diamante, imaginate que querer no mames jajaja no mames, ahhh que mierda pues eso wey jajaja jajaja salto ulti en el ay es que estaba yo me estaba haciendo bug y estaba lloviendo en la pelea wey y a la hora que le di click para dar regresa la pinche base wey entonces el ulti lo solte en la base wey que asco wey hagamos de esta madre wey no mames la wea camper mira wey no mames cuidado cuidado ya, eso viene el rush dale ahora no mames vamo la bruja y buena wey buena to, to to Cuidado con Yasuo, cuido con Yasuo Buena Vamos, vamos, Jalen Acá, acá ¿Lo viste? Vienes a nosotros, tuyo Bueno No, pero, ¿sabes qué, güey? No era la Leona, güey La estaba chupando a ella, no No, le estaba viendo a Yasuo, güey Me ha colocado a Yasuo, güey Me ha colocado a Yasuo, güey Me la cagó ahí Oh, no mames, Genpy, güey Qué chingón, güey Oh, excelente O2, lastima, güey Ah, ella la llevó, güey Saltas en la Sanja No, espérate O2 ¿Señor? Un saludo Quasi Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, ayan, ayan Ya sabes que voy por allá. Bien. Buena, buena. Vamos. Ahí te pago. No hay, no hay. Ok, ok. No hay. Es que no. Oh, que buena, Joaco, que buena, que buena. Ven, pushen, pushen, mire. Balón un 30, ya no peleemos. Hermano, bueno, en el zoom básico. Chega, si. No, bueno. Este... ¿Qué razón? Julio, atrás tienes a 20. No, mames, violado. Oh, hey, hey. ¿Cómo la mataste? What the fuck? Criticazo, bebé. Ni yo lo sabía. Te lo juro que yo ni yo sabía que lo había... Los críticos de la muerte. Oye, qué horrible está el gunplan, güey. Está nerfeadísimo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? No. Quiere. Oh, no, no, no. Oh, qué maravilloso lo hiciste, güey. Oh, mames, llegó el Veigar, güey. Ya perdimos, güey. Ahí me agarró para atrás. Casi salen 10, pero no. No. Ah, no violaron. Sí, ya salgo en 20. Él también. Oh, salió el Veigar. Ah, ya cargó. Ah, ya se está muy tarde. Oh. Bien, Vic. No, mames, penta, 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 penta. Penta, 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 penta. No, mames, eres una basura, güey. Eso, 15 telestatas aportando. No, mames, penta, 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 penta. Ya, ya fue una real. Los huevos, ganamos con uno. No, mames, Gamepick, chingón, eh. Casi, casi penta, güey. Pero pija por el culo, dijo Neil. No te voy a dar otra penta en los videos, hijo, pija, güey. Excelente, eh. Muchísimas gracias. Buenísima, eh. Ahí nos vemos. Gracias a todos. Este es el video que vamos a subir el... Yo creo que el día de lunes voy a hacer tal vez una edición. No, el martes. Voy a editarlo rapidito. Sí, va a ser cortito para que sea divertido. Así que, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.